El día de hoy No, señor, nadie. ¿Desea algo más el señor? No, no se preocupe, puede irse. ¿Quiere que le avise cuando averigua algo? No, vaya si se quiere. ¿Señor? No, vaya si se quiere. Era mediodía y el sol danzaba bajo los robles verdes del bosque. La mujer entró deprisa en la cabaña. No quería que nadie la viera. Acababa de cerrar la puerta con todas sus fuerzas cuando éstas de nuevo volvieron a abrirse. El amante entraba en la cabaña con la cara lastimada por el golpe de unas ramas. Ella se lanzó a sus brazos y con sus besos intentaba curarle las heridas, pero él rechazaba las caricias. No había venido a eso. Bajo su pecho portaba un gran puñal con el que según los planes, momentos después, pondrían fin a sus ceremonias de pasión secreta. Nada había sido. No había sido olvidado, coartadas, casualidades, errores, todo lo tenían bien estudiado. Aún así, tuvieron tiempo para repasar todo el plan de nuevo. Sin mirarse ya, pensando en la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir el camino junto al río que la llevaría hasta el norte. Él, desde la senda opuesta, se giró para verla correr con el pelo suelto. Segundos después, el amante corría protegiéndose de las fuertes ramas que se agitaban con violencia hasta distinguir el camino que le llevaría a la casa. El viento corría con fuerza entre los árboles, tanto que al amante le costaba andar hacia su propósito. El amante por fin llegó a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. En su interior iba escuchando las palabras de la mujer. Primero una sala azul. Después, una galería de arte. Una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación y nadie en la segunda. La puerta del salón, que entonces el puñal en la mano. El alto respaldo de un sillón de cuero negro. Una copa de coñac sobre la mesa. La cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. La cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Estoy soñando sin solo y magia. Todo es real, ojalá que así lo pueda Es solo otro día, otra noche fría No sé si me buscas o si me esperas Puedo ver en tus ojos y también tu rostro Quiero verme amada y dormirme abrazada Dime que me quieres, digo por favor